El gallego Ah, el impaltable Si, pero no, ni idea, ni idea Tampoco no, que no tocamos mucho Este año acá ¿Cuántos shows hicimos? 2000 hicimos, con el Tucapil hicimos Uno en Gessler Uno en Show Center, uno en Cemento y en La Plata ¿Cuántos shows? 4, hicimos el Roxy por sorpresa, 5 En Lima Y el Roxy, 7 shows Realizados este también por Gonzalo Marcuzzi Y colaboradores Va a estar entonces el lunes realizándose Después la segunda parte va a ser el lunes 16 de abril Y el viernes 18 de mayo Va a estar el último De los documentales, que es nada ni nadie Los pudo obligar, ya lo estaremos mencionando En su momento ¡Vamos a estar en la ciudad! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, gracias.